El plagio es algo que nos ha acompañado los seres humanos desde el inicio de los tiempos, teniendo casos registrados incluso desde el año 80 después de Cristo, cuando algunos poetas de esos tiempos comenzaron a copiar poesía de sus colegas y robar el crédito. O cuando el homo erectus Kotok-Tok le robó el crédito a su hermano Ak por descubrir y domesticar el fuego hace aproximadamente 1.9 millones de años. Y así como sucedió en el pasado, en la actualidad muchas obras famosas son víctimas del plagio, y eso incluye a las series animadas como Los Simpsons, una serie que nos ha acompañado desde 1989 y que ha provocado que muchos quieran copiar un poco de la fórmula que los llevó al éxito. Y si bien hemos visto en muchas series que hacen parodias que buscan rendir homenaje a la familia amarilla, existen ocasiones en que los proyectos de animación directamente le hacen plagio a Los Simpsons, calcando la mayor cantidad de elementos posibles y que con solo verlos ya te das cuenta de que son muy baratos. ¡Barata su ropa! Y es por eso que estamos aquí. Prepárense porque hoy vamos a ver algunos de los plagios más descarados que le han hecho a Los Simpsons, plagios que seguramente te provocarán pesadillas. Son atrevidos, desenfadados, son divertidos, son argentinos. Oh Dios mío, ya empezamos mal y acabamos de comenzar. Por ahí de los años 2001, un estudio argentino de animación digital llamado Toons Factory, crearía la primera serie semanal de dibujos animados argentinos de la televisión local, La Familia Tipo, una serie que tomaría mucha inspiración de Los Simpsons, tal vez demasiada. Pero si tomamos en cuenta que Los Simpsons son parte de la educación básica de Argentina, no es sorpresa que en algún momento hayan querido tener su propia familia amarilla, aunque, como les explico, que no le salió muy bien. La Familia Tipo cuenta las aventuras de Héctor Blanco, un hombre de 33 años que tiene una curiosa similitud con Martin Prince de Los Simpsons, y que básicamente se resume en que es un tipo cochino, mal hablado y bastante torpe. Esto me pone del más pésimo humor, del más pésimo. Él está casado con su esposa Brenda, quien por alguna razón parece una cariñosa que se encontró por ahí, y trata de apoyar a su esposo económicamente vendiendo cosas. A pesar de estar casada con vos tantos años, cuando te veo así, no dejo de desearte. También están los hijos Franco y Ailín, quienes no podrían estar más deformes porque es caricaturescamente imposible, y que, como típicos niños de televisión, son malportados groseros y tienen un nulo respeto por su padre. Si la abuela no te escucha, yo no te veo. ¿Por qué no me respetan? Y la abuela Mari, una mujer senil que odia a Héctor y que tiene esclerosis según la información de la carátula del VHS. La serie trata de contarnos de forma cómica los problemas que viven los Blanco en su día a día, y no sé si soy apellida en Blanco por mera coincidencia, o es para reafirmar el estereotipo de creer que son europeos, pero me sirve. El único episodio que tiene la serie se titula Crisis ma que crisis, y trata sobre cómo Héctor pierde su trabajo y las dificultades que implica conseguir uno nuevo, con chistes que no dan risa, escenas bastante pervertidas, y esto de aquí. Sí, absolutamente nada de esta serie tiene sentido y se siente como si dijeran, Los chistes de la serie son pésimos, el ritmo es espantoso y no ayuda a que la animación pues sea tan... ¿Cómo decirlo? Todo lo que hay en esta serie es espantoso, el diseño de personajes es horrible, los escenarios son feos, y hay un excesivo uso del color amarillo que termina dejándote ciego. Sé que querían inspirarse a copiar a los Simpsons, pero al menos pudieron ponerle un poquito más de ganas. Y por si fuera poco, la intro es tan horrible que de entrada te da un ataque epiléptico con solo verlo. Advertencia, cuidado si eres fotosensible. Es un minuto y medio de tortura con la peor canción que he escuchado en mi vida. Y que insisto, no sé si es coincidencia, pero parece que aquí buscan reafirmar los estereotipos hacia los argentinos. Son criticones. Se creen todo. Son argentinos. Todo empeora con el doblaje. Quiero pensar que la familia Tipo se trata de un producto bastante amateur, porque si no, no me cabe en la cabeza a quien se le ocurrió una cosa como esta. Honestamente no sé si está sufriendo o lo está gozando. Y sobra decir que la serie no fue algo popular o bien recibido, ya que solamente tuvo un episodio piloto y de ahí fue enterrado en el olvido. O al menos eso parece, ya que no encontré por ningún lado más de esta serie. Aunque también puede que esto pasara porque solamente salió en VHS y nunca fue transmitido en televisión. Aunque tal vez si lo hubieran transmitido en un canal local hubiera sido popular. Uno nunca sabe. Pero al final la familia Tipo termina siendo un plagio bastante horrible de los Simpsons. Ya que absolutamente nada funciona, el humor es pésimo, los personajes dan pesadillas y en general toda la serie es un horror. Y no solamente lo digo yo. Le pregunté a algunos amigos de Argentina que opinan de la serie y esto fue lo que me dijeron. Boludo, acabo de terminar de verlo y fue hipnótico. Traté de parar de verlo, pero no pude. Lo único decente fue una mini crítica social a lo que iba el sueldo argentino en un momento en el que se estaba duchando el personaje. Si bien habría que mejorar un montón de cosas en cuanto a animación, el pacing, eso se podría refinar y quedaría capaz que algo un poquito más decente. ¿Por qué los personajes se mueven así? ¿Por qué el padre habla como si fuera Marito Baracus? ¿Por qué me hizo reír la broma del peso argentino? Porque todavía es relevante. Muy, muy feo. Sí, no, bastante, bastante, bastante cutre. ¿Y se podría decir que el padre era un tipo raro? Así que antes de sufrir un déficit de vida por los traumas que me han provocado, pasemos a ver otro plagio. ¿Qué rayos es eso? The Samson Natses es una serie de comedia animada en CGI creada en Georgia en el año 2009 por Shalva Ramishvili. Y que finalizó por ahí de 2010. De entrada, si alguien me preguntara de qué tratan de Samson Natses, les puedo decir que no tengo la más mínima idea porque, bueno, está en un idioma chistoso. Pero gracias a la magia de Wikipedia podemos saber que la serie trata de una familia amarilla compuesta por Gela Samson, un banquero bastante tonto que tiene una esposa descrita como lujosamente peinada. ¿A quién me recordará? Que viven en una ciudad ficticia con sus hijos Shoka y Gaia, que no tengo idea de quién es quién, pero el hijo es la cosa más deforme que he visto en mi vida. Por favor, matame. Y su mascota es un loro llamado Koke, que parece tener un empleo medio raro por las noches. Oh, Dios mío. Fuera de eso, no tengo idea de qué más va la serie, porque como dije, no le entiendo. Pero sí llegué a ver que hacen muchas parodias a celebridades de la vida real como Brad Pitt, Tom Cruise e incluso Obama. Aunque a diferencia de la familia Tipo, con los Samson J se puede encontrar más información, e incluso un video donde entrevistan al creador de la serie, Shalva Ramishvili, quien en su momento defendió la serie diciendo que no tiene nada que ver con los Simpsons. Tal vez si le hubieran cambiado el color de piel amarillo, la intro, cambiar algunos diseños de escenario, el vestuario y un par de cosas más, la serie podría haber pasado como algo original, pero terminó como un triste plagio. Aunque a diferencia de la contraparte argentina, esta serie fue un éxito en Georgía, llegando a estar en el puesto número 2 de los programas más populares del país y teniendo un total de 18 episodios llenos de horrible animación, mucha crítica al gobierno de Rusia y muchos traumas mentales para mí. Y como otro punto interesante de esta serie es que buscaba abordar los problemas sociales que resonaban en la audiencia de Georgía, parodiando los estereotipos de la familia promedio que se definían como perezosos y alcohólicos. Además de retratar al gobierno de Rusia de una manera bastante negativa para así realizar una crítica a la tensa relación entre ambos países, algo que evidentemente llegó a los políticos rusos que criticaron negativamente al programa, ya que incluso retrataban a Putin de una manera bastante mala, pero no hacían lo mismo con sus propios gobernantes. Pero bueno, antes de sufrir otro trauma, mejor vayamos al último plagio. Los Stevenson Para este último plagio realmente no hay mucho que decir. Aprendiendo con los Stevenson es una serie de aproximadamente 4 revistas infantiles que fue creada por ahí de los años 90 y trata de las aventuras de la familia Stevenson, conformada por Umbert, Margarita, Matt, Linda, Nancy y un perro que no parece tener nombre. En estas revistas básicamente los niños tienen que resolver problemas que aparecen en las páginas, como esta que es ayudar a Matt y a Linda a tender la ropa, aquí que hay que dibujar cada objeto en el lugar correspondiente del baño, o dibujar figuras geométricas en una pizarra. De todos los plagios que vimos, siento que este es el que luce más descarado que cualquier otro, ya que ni los nombres o diseños de personajes son realmente originales, aunque tomando en cuenta que se trata de un libro de actividades infantil, en un formato mucho más fácil de pasar inadvertido, no genera tanto impacto como producciones animadas que buscaban tener un lugarcito en el mundo. Así que este plagio termina siendo algo más chistoso que horrible. Es curioso como en el mundo del arte y el entretenimiento, el plagio siempre está a la orden del día, incluso Los Simpsons ha sido acusado de esto. De hecho, ¿sabían que ese tiempo Homero Simpson fue acusado de ser un plagio de Adamson? Un personaje de 1920 creado por Oscar Jacobson, que se trataba de una tira cómica sueca que contaba las aventuras de un hombre mudo y fumador que usaba un gran sombrero, llegando a ser muy popular hasta que dejó de publicarse en 1964. Tal fue su popularidad que en Suecia se crearon los premios Adamson, para reconocer a dibujantes de tiras cómicas. Aún así, la serie de Los Simpsons ha sido la inspiración de muchos otros shows de televisión, como Padre de Familia y sus derivados, incluso llegando a lugares como Medio Oriete con un montón de modificaciones, cambiando el nombre de la serie a Al-Shamshon, y modificando varios elementos para apelar más a la región. Pero ya sea como parodia, inspiración o copia, no cabe duda de que Los Simpsons inspiraron a muchas otras series de televisión que llegaron a trascender. Pero también hubieron muchas series que al intentar plagiar a la serie, salieron muy mal. Pero dime tú, ¿qué opinas? ¿Viste alguno de estos plagios? Déjame tu comentario que los estaré leyendo. Recuerda unirte al servidor de Discord Beta Kingdom. Yo soy Karix y nos vemos en el próximo video.